Hola, yo soy la doctora Tania Segura. El día de hoy vamos a hablar sobre el diseño de sonrisa. Muchos de ustedes en realidad quieren cambiar su sonrisa y no saben cómo rehacerlo. Entonces, este video es para ti. El diseño de sonrisa es una planificación que hacemos los odontólogos para ver el tamaño, la forma, el largo o la curvatura de tu sonrisa para darle una mayor definición. Básicamente lo que hacemos es tomar fotos, modelos y según esto planificar para ver qué es lo que se te podría hacer para mejorar tu sonrisa. Los tratamientos que en realidad podemos realizar dentro de un diseño de sonrisa pueden ser varios, desde un blanqueamiento, restauraciones, carías de resina, carías de cerámica. Todo esto para mejorar tu sonrisa. Recuerda de que antes de esto, mediante el modelo de estudio, tu doctor va a hacer una planificación, un encerado, lo va a trasladar en boca y básicamente después de esto vas a ver cómo va a quedar tu sonrisa y después vamos a realizar tratamientos dentales. Si estás interesado en realizarte este tipo de procedimientos, recuerda que es muy importante que te lo haga un especialista en estética dental para que no tengas mayores complicaciones. Si deseas saber más información, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok que gustosamente te atenderemos.